Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Con quien vamos a conversar, preguntarle primeramente sobre el balance que se hace. Es una época, una etapa de hacer balance, se vienen nuevas autoridades en el ámbito de salud, en todos los ámbitos en realidad con la asunción de un nuevo gobierno, pero se ha logrado algo muy particular en esta institución que es convertir un hospital regional en una sede ya a nivel nacional con intercambios de pacientes de todos los departamentos, atenciones complejas y bueno, conversar un poco respecto a eso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, buenos días para vos, para tu compañero, para toda la audiencia, al doctor Jorge Ayala, director del Departamento Médico del Hospital Regional. Felicitarle a todos los niños en este día en homenaje a los niños, los caídos en la batalla de la Costañú. Felicitarle a toda la gente del equipo de terapia intensiva pediátrica. Hoy está cumpliendo dos años la primera terapia pediátrica al interior del país que se logró también habilitar con mucho esfuerzo, mucho sacrificio con toda la autoridad en ese momento. Y bueno, hoy estamos cumpliendo dos años con casi 170 pacientes atendidos en estos dos periodos. Y estamos en planes también de crecer, estamos en planes de aumentar a 12 las camas que actualmente tenemos. Y bueno, realmente el balance que dejamos es, no llegamos probablemente al objetivo, pero sí llegamos, logramos crecer con la ayuda de todos, con la ayuda de la prensa, con la ayuda de las autoridades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con las autoridades sanitarias, con los compañeros de trabajo, crecer en infraestructura, así como dijo Jorge, equipos biomédicos, en la parte científica. Recordar que de las siete carreras médicas que hoy día están realizando pasantía o especialidad acá en la residencia médica en el hospital, seis de ellos ya fueron acreditadas nuevamente. Eso es importante porque indica que vamos por buen camino en la parte científica. Eso tiene que tener un acompañamiento. Todo el crecimiento que tiene el hospital en infraestructura, en capacidad, tiene que ir con un crecimiento científico también. Es la famosa calidad que uno siempre pide y por sobre todo la calidez humana. Ahora que hace tiempo queremos y estamos intentando y creo que estamos logrando construir un hospital amigable. Anteriormente uno, hasta los niños tenían miedo por llegar hasta el hospital. Hoy día queremos que eso no sea más así. Queremos que el hospital sea amigable. Pero bueno, realmente estamos haciendo un balance bastante positivo. Probablemente con el satisfacido personalmente, verá, por todos los logros que hemos tenido en todo este tiempo. Un crecimiento realmente, como te dice Jorge, nosotros de 137 camas pre-pandemia, hoy día estamos con 240 camas en el hospital con un crecimiento importante. 80 camas para niños internados. Hemos logrado tener varios programas del ministerio que anteriormente no teníamos. Uno de ellos es el desarrollo infantil temprano, el programa de obesidad. Y otros programas también, verá, de habilitar algunos servicios que no estaban en funcionamiento. Uno de ellos es tomografía, que hoy día está funcionando 24-7. Lógicamente que falta muchísimo, falta muchísimo, verá, pero eso se tendrá que ir realizando paso a paso, verá, con las nuevas autoridades también. También con las nuevas cabezas también que están, verá, pero como te digo, nosotros en este tiempo tratamos de gerenciar todo lo que pudimos. Hasta anoche estábamos gerenciando con Jorge y con el doctor José Carlos el tema de limpieza del hospital regional, por ejemplo, donde nos avisan que el contrato había culminado. Pero bueno, todo eso se subsanó. Hoy día tenemos 30 días más de limpieza. Estamos realizando una gestión ya hace tiempo también. Por tema cambio de gobierno también no estamos pudiendo sacar eso que es la empresa tercerizada de limpieza a través del Ministerio de Salud. Y bueno, estamos trabajando, igual seguimos trabajando en muchas gerencias para ir logrando cosas, verá. Pero lo más importante, como siempre decimos, es que en todo este tiempo pudimos lograr satisfacer las necesidades de atender a esas personas. Imagínate que de 150 mil pacientes atendidos año, prácticamente el año pasado cerramos con 300 mil pacientes atendidos, más de 500 mil estudios realizados. Y eso realmente satisface bastante. Hoy día muy poca gente, por pocas especialidades van, la gente tienen el desarrollo y van hasta la capital del país o otros lugares realmente. Hoy día nosotros estamos recibiendo pacientes inclusive de posadas que anteriormente se iban los pacientes allá. Hoy día tenemos un trato especial con ellos donde intercambiamos pacientes argentinos, pacientes paraguayos que de repente se internan allá. Y realmente, como te digo, es un trabajo que se realizó gracias al esfuerzo de todos. Porque solo no vamos a poder hacerlo. Esto implica demasiado, mucho trabajo en la parte de hospital. No solamente en la parte de atención, verá, sino tenemos los diferentes programas de prevención. Tenemos la parte de docencia, tenemos la parte administrativa, tenemos la parte de servicio general. Que tenemos que, la lavandera, por ejemplo, tiene que estar lavando casi 25 ropa en una o dos horas. Porque eso es muy dinámico por cada cirugía, verá, que se está realizando la cocina. Que prácticamente alimenta a 150 personas en 5 comidas. 3 para los funcionarios, 2 comidas para los funcionarios y 5 comidas para los pacientes internados. Entonces, realmente es un sacrificio importante lo que realizan todos los compañeros. Pero como ellos y como nosotros también, si tenemos las puertas abiertas y podemos conversar con todos y ver nuestras necesidades, es mucho más fácil.